En un barrio de Asunción, gente viene, gente va Y está llamando el tambor, la galopa va a empezar 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas Ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo el que va a ver azar, sillos de tres pendientes Anillos de tierra, amales y el rosario decorar Galopera Baila todo en sechicera Ay, galopera Ay, galopera Mueve tus plantas desnudas, sembrando la cintura En tu promesa de amor Siempre dando la cintura en tu promesa de amor La morena galopera de la estirpe indolatina Luce dos trenzas floridas y viste tipo y llegó Sobre su cabeza de ira lleva el cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mitacuña Y así sigue la función al compás de la galopa Suenan alegres las notas, estirientes del pistón Mientras se oye en el sumido del bomba y de los pedillos Va quejándose el trombón y redoblando el tambor Galopera Baila tu danza hechicera Ay, galopera Mueve tus plantas desnudas, sembrando la cintura En tu promesa de amor Sembrando la cintura en tu promesa de amor